Hoy no quiero discutir siempre mis defectos, siempre sobre mí. No, no me reproches más, que me estoy perdiendo, que no aguantas más. Cuántas razones tengo que inventar para poderme perdonar. Hoy no quiero discutir, no pienses en ello. Ya sé que te defraude, que no es como antes. Nunca te fallé, cambió nuestra situación. Todo fue deprisa, fue para peor. ¿Cuántos recuerdos guardas tú de mí, para tratarme ahora sí? Hoy no quiero discutir, no pienses en ello, hazlo por mí. Hoy no quiero discutir, no pienses en ello.